Soy Catracho, y lo que quiero es irme al pal Otro baleadas, y si me invitan a algún tamal Y con los aleros del barrio salimos al pal Yo voy a dar una pota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar Como Catracho voy a hablar A los españoles, a los Catracho pero español ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video A mitad de la semana Motagua se enfrentó en Edinburgh, Texas A los Xolos de Tijuana El ciclón jugó muy bien y tuvo muchas oportunidades de anotar Pero no aprovechó, y con un solitario gol de Ignacio Rivero Los Xolos vencieron a Motagua 1 por 0 La vuelta será mañana a las 9 en el estadio de los Xolos El Olympia también disputó su partido ante el New York Red Bulls Los americanos iniciaron ganando con el gol de David Rodgers Pero al 71, Brian Moya de penal puso empate Olimpia 1, New York Red Bulls 1 El jueves a las 7 se jugará el partido de vuelta en New Jersey Por su parte la Liga Nacional continuó El Maratón venció 3 a 0 a Platense con goles de Luis Castro en propia puerta al minuto 35 Jean-Paul Suazo hizo el 2 a 0 y a 75 Justin Arboleda de penal puso el definitivo 3 a 0 El vida volvió a demostrar que en la ceiba se hace respetar y le ganó 3 a 2 al España Dos goles de César Guillén y uno de Michael Otoniel privaron a la banda del Tato García sumar de 3 Ramón Primitivo Marayaga ya se aburrió el primer triunfo Tras una brillante remontada el Juticalpa venció 2 a 1 al Honduras Progreso En el estadio juegan Ramón Brevet y un Demans al Honduras Progreso Con un partido menos Motagua y Olimpia siguen líderes con 21 y 19 Maratón tiene 18, Honduras Progreso 13, Vida 12, Lobos 11, Real España Platense 10 y Juticalpa y Real Sociedad 8 En la tabla de descenso Honduras Progreso tiene 26 puntos Platense está en 3 con 29 y Real Sociedad tiene 30 En los tres gionarios el Barcelona hizo pagar la nueva atada a Girona Al que derrotó 6 a 1 en el Kaunó Por su parte el hondureño Anthony Chocolozano ya se ganó la confianza del Pablo Machín Al poder salir de titular ante el Barcelona y eso no es todo Jugó los 90 minutos, dio una asistencia Tuvo una oportunidad de cabezazo que le sacó Ter Stegen Y otro en los últimos minutos que la mandó a un costado Al finalizar el partido el hondureño dijo que no es que ellos sean muy malos Sino que el Barcelona es demasiado bueno El próximo partido de Girona será mañana a las 2 y media de la tarde El Portland Timbers ficha por 3 años a Darickson Vuelto El Portland Timbers de la Major League Soccer Se ha hecho de los servicios del futbolista hondureño Darickson Vuelto Quien estará viajando en las próximas semanas a la ciudad de Oregon El Olympia viajará diezmado a Estados Unidos para jugar contra el New York Red Bull Ante un panorama oscuro el Olympia deberá enfrentar el duro reto con ciertas bajas de su plantel Taya Moya, Jonathan Paz y Davidson Castillo no podrán hacer el viaje a Estados Unidos Por problemas de documentación El hondureño Robin Orales viajó a Uruguay para su nueva aventura Con la maleta llena de ilusiones y sus ganas de triunfar El hondureño Robin Orales viajó este domingo a Sudamérica Para incorporarse a su nuevo equipo El Juventud de las Piedras de la Segunda División de Uruguay Bueno amigos que se pueden ver el video no olviden suscribirse y activar la campanita Para recibir las notificaciones de las noticias más importantes del fútbol hondureño Tampoco olviden darle like a la página de Facebook Fudcracks Honduras En fin, nos vemos en el próximo video Vamos Rambo, yo prefiero que le pegue usted Rambo Rambo perfilado por derecha Vamos a ver, vamos a ver Honduras Tiro libre para Honduras Atención, tiene que ser el gol Tiene Rambo, le pegó Rambo Golazo, 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 golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Rambo, Rambo, Rambo Tienes que pegarle Rambo Honduras 1 México 0 No importa que no te fuiste a dormir después de Alberto